De acuerdo al semáforo de riesgo epidemiológico nacional aplicable del lunes 26 de octubre al domingo 8 de noviembre, el estado de Veracruz se mantiene en color amarillo, riesgo medio, mientras que en el semáforo regional para el mismo periodo 110 municipios se mantienen en color naranja, riesgo alto, 100 municipios en color amarillo, riesgo medio y por primera vez dos municipios en color verde, Soconusco y Jaltipan en riesgo bajo de contagio. A todos los habitantes de estas importantes localidades, exhortarlos para apegarse a las recomendaciones oficiales para el regreso a la nueva normalidad, es decir, si tienen comercios, ajustarse a lo que marca el mapa de acuerdo a su semáforo. Los colores son determinados en base a la ocupación hospitalaria y la condición de los pacientes, los municipios con mayor transmisión son Veracruz, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Jalapa, Poza Rica, Tuxpan, Minatitlán y Boca del Río. El color verde permite actividades esenciales y de servicios al 100% y las de entretenimiento al 75%, pero sobre todo sin aflojar la medida de protección sanitaria. Para Meganoticias, Adrián Martí.